Muy buenas tardes mis queridos curiosos de Gersos, yo soy Rubén, bienvenidos a mi canal San Rubio otra vez la ha pegado, literalmente. ¿Por qué? Porque el día de hoy voy a traer el otro más que se está viendo muchísimo, los dos que han dominado por ahora, los dos días se ven. Otros por supuesto que sí, pero los que más han tenido mucha relevancia, han cuajado y han visto resultados positivos en general. Uno lo acaba de subir recién el día de hoy, como es el de Guerrero Bombas, con sus distintas versiones obviamente, y hoy hay que hablar obviamente del robón, el ladrón, ladrón, reloj, reloj, ay, lo puse en mayúscula. Ya saben a qué me refiero, el nuevo ladrón del pícaro. Bueno, ahí está, ahí está. Yo dije en el review de las cartas que nos da aquí arriba, que esto iba a funcionar, me parecía una ventaja de tiempo impresionante, pero impresionante. Lo probé muchísimo, fue el primer mazo que probé cuando salió la expansión recién, y la verdad es que es muy bueno señores. Muy, muy bueno. ¿Cuáles son las bases de esta carta? ¿Por qué ha funcionado todo esto? Por el nuevo arma, la piqueta, el aperista, una de las mejores que una cartaza del año, y sin duda alguna la carta que más me ha sorprendido, Vendetta. Es una impresionante la ventaja de tiempo que te da. Muy, muy interesante. Para los que pensaban al principio de la expansión, no soy yo el caso, pero obviamente puede ser que exista, que esto iba a funcionar con todo este tema de usar cartas del contrario. Con esta, el espionaje, no, no ha cuajado, lo probé, porque de verdad lo probé, usar preparación y espionaje, y la verdad es que no cuaja, no agarra del todo, no se lleva bien, te metes 10 cartas, más allá de todo que van a valer uno, sí. Entonces, siempre todo este tipo de cartas que retroceden tu mazo no sirven, no funcionan, te hacen mucho el mazo mucho más lento, tenías que meter el sprint para poder sacar valor, entonces era impresionantemente lento, y que quizás las cartas tampoco te vayan a servir, ¿no? Entonces, no va a funcionar. Pero yo lo que sí dije es que iba a salir una versión al estilo Tempo. ¿Por qué? Porque el pícaro es una clase Tempo. Entonces, eso es lo que ha salido. ¿Y qué es mi versión? Esta versión tiene esto, a ver, las claves es lo mismo, me explico con los Edwin, todas las cartas Tempo que siempre han existido en el pícaro. Las puñaladas, los eviscerar, los agentes, el Edwin, y ahora, obviamente, de la anterior expansión, el grupo Asalto, que es lo que le da el robo necesario a una clase Tempo. Bellísimo, esta carta es primordial, y de hecho, lo que a mí me da la idea de que este mazo se va a mantener en el meta. El zorro moveizo que se mantiene, el matón se sigue manteniendo, eso no varía, pero que se ha metido la versión de pirata, con una versión piratita, porque se usa grupo Asalto. Lo que yo no había prevenido, y no me había pensado, es que el nueva carta, esta, que es la barratera, era pirata. Por lo tanto, tenía sinergia con el grupo Asalto. Robas el arma, y los dos piratitas. Entonces se ha metido la versión con los corsarios y esto, suficiente, junto con el Capitán Mertetes. Esta versión es casi, casi insustituible, solamente por tres cartitas que lo voy a detallar ahorita. Lo demás es que lo veo casi, casi perfecto. El mazo funciona hermoso, bellísimo. Me explico que las cartas para cambiar, diría que son los porrazos, porque son situacionales, no son cartas Tempo, son cartas lentas, pero por repente un town, algo fastidioso, te sirve, me explico. Y sin duda alguna, el Cangrejo. El Cangrejo es una carta techeo, si tú quieres, lo puedes tener. Puedes meter otra carta de coste uno, como por ejemplo, yo he visto versiones con la escudera argenta, básicamente. Otras versiones con la cristalizadora. ¿Por qué? Porque hay el mejor coste uno que hay, uno tres, punto. Así es sencillo. He visto versiones con esta. Hay versiones, hay versiones que no digo que esté mal, con todo este tema de los lacayos. Yo no lo veo mal tampoco. Es decir, meter, sacar los dos porrazos, meter un Cangrejo, meter los dos estos, y meter ¿cuál? La legendaria. Que yo no la tengo. Esta. Eh, perdón. Eh, ¿dónde está? Madre mía. La verdad es que vale seis, ¿cierto? El balón. Así está. ¿Me explico? Esa sería la idea, ¿no? Y así se arma un vaso de treinta cartas. Perfecto. Muy, muy interesante este mazo. Para los que se preguntan, Rudy, ¿batería necesario? Lo probé mucho tiempo y sí, es obligatorio. ¿Me explico? Cada vez lo iba viendo necesario. Qué increíble que este tipo de carta, que en sí es una carta mala, pero es que esta carta es lo que le da valor a las cartas top de este mazo, como lo que es la perista. ¿Me explico? La perista, eh, para poder sacar valor, para ser una carta potente, tiene que... Tú quieres sacarla en turno dos. Ya en turno cuatro es algo tardío. ¿Me explico? Entonces, tú necesitas una carta del clase contraria, de la otra clase, para sacar un tres, cuatro cometida. Vas a destruir lo que sea. Entonces, esta carta se ha vuelto primordial, primordial, literalmente. Y para eso, la única carta que puedes conseguir así, de otra clase, es ratería. ¿Me explico? Y es... Sacrificas un turno uno, entre comillas, pero vas a sacar un tres, cuatro con acometida el turno dos. Muy interesante. Además, sin duda alguna, la ventaja de tempo que te da una carta primordial, que es vendetta. Vendetta ha sido por mucho, por mucho, una absoluta barbarie. ¿Ok? Una ventaja de tempo muy, mucho, con mucha locura. Si avisarán, muchas veces era muy buena. Una carta con cuatro de daño, que no te... Ningún precondición, solamente tener una carta contraria sin haberla usado. Muy, muy potente. Hay versiones que se juegan con la boticaria. Depende, si quieres, válido totalmente. ¿Me explico? Por lo demás, hay alguna versión que usa una plancha, en vez de de repente usar los porrazos. Esta versión tampoco está mala, usa los lacayos, los lacayos son buenos y te los guardas para la legendaria. ¿Interesante? No va mal. ¿Me explico? Voy a dejar unas partiditas bajos. Recuerden también, si les gusta el vídeo y además, si se quedan hasta el final y les ha gustado el contenido, suscribirse al canal, darle un like al vídeo, opinar abajo, a ver qué les parece. Si les gusta esta por ahora, lo que va de expansión, a ver qué nuevo trae. Si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto la pueden hacer. Suscribirse al canal, porque pronto a los 300 suscriptores voy a sortear dos tarjetas de Battle.net de 10 dolaritos. Me explico cada una. Entonces, sin duda alguna, suscribanse al canal, comentenme y espero que pasen una leyenda semana. Es muy difícil saber qué tengo que buscar la ley. La preparación creo que solamente si tengo el grupo de asalto. Creo que solamente. Tengo turno 3, turno 4. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea cuál sería el... Y es contrapasador. Supongo que tengo que buscar más los puñalados y todo eso. Debe ser más agresivo, ¿no? El solo creo que siempre me lo quiero quedar. Y la piqueta contra los compañeros animal no va igual. La ratera ya no tanto, ¿cierto? Entonces voy a quedar bien. Exactamente. Creo que sería así. Obviamente ya ahorita es muy difícil. Perfecto, ya tengo gratis este. Entonces, yo creo que todo este combo con el grupo de asalto, estos piratas y todo eso, creo que esto va bien. Y creo que hay que direccionar todo este tema del robot hacia agresivo. Y la batería lo uso para tener ya una carta que aprovechar de otra clase. No estoy seguro si usarla ya. Supongo que sí. Lo estoy probando, ¿ok, señores? Oh, no está mal el rinoceronte. Creo que está bien. Díganme si ven el deck tracker, ¿eh? Debe haber una opción para usar el deck tracker allí. Creo que se está viendo bien. Vale, monea, grupa asalto no va mal. Pero creo que ya yo tengo que ir. No lo sé. No estoy seguro. Haber jugado él de esa manera es que es muy lento eso. Ay. Lleva a ser una troleada, ¿eh? Troleada máxima. Vale. Ya tengo... de mano no me preocupa ya. Yo estoy bien cargado. Yo estoy bien, bien. Mucho bene. Perfecto. Para eso es que lo busco sobre todo en el ratero. Porque, por ejemplo, si me hubiera puesto mesa, ya yo tengo como usar el vendetta gratis. Por eso me gusta el de la ratería esta en turno uno. Y sobre todo porque no tengo carta en turno uno. Eso está bien. Tuviera que esperar al lobo y todo eso. Pero si ella me ganara la mesa, esto va muy bien. Yo estaría perdido. No veo un vaso. Madre mía, ¿cuántas cartas tengo? Tengo nueve, ¿no? Ya, perfecto. Es que vendetta es demasiado buena carta a tiempo. Lo voy a matar con el arma. No voy a gastar vendetta. Creo que este combo de piratas y todo eso está súper bien. Con esta nueva arma es una maravilla. Fíjense. Puedo hacer un trabajo inteligente ahorita, me lo regreso a mis manos y después voy a tener coste cero después. O sea, con el otro arma. Muy bueno, ¿eh? No creo que el tema de los secretos ahorita con el cazador vaya bien. Esto es buenísimo. Ha tratado esa carta. A mí me costó cero y él le costó... Creo que esto. Es que es tochísimo, ¿eh? ¿Se han puesto a pensar? Y creo que no voy a atacar, ¿eh? Ah, ahora sí voy a atacar. Perfecto. Son cinco. Son cinco, ¿eh? Súper bien. Súper, súper, súper bien. Creo que así es mejor. Redireccionarlo más hacia ofensivo, ¿no? Más o más ofensivo. Porque el tema de las espionajes no me parece. Solo impongo un dragón cuando cometí aquí. No hace nada prácticamente. Eso me lo llevo gratis. No sé qué hacer aquí porque voy a perder el ult... Ah, puedo usar Leroy y lo regreso, ¿cierto? Pero dejarle los 1-1 tampoco me agrada. Me regreso Leroy y yo costé 3. Creo que eso... me gusta, ¿no? Porque creo que valor ya no lo necesito en mi mano. ¿Cierto? Sería muy codicioso. En cambio, yo de la cara con todo eso, con Leroy y regresármelo... No está del todo mal. También puedo jugar Vendetta. Ah, eso es verdad, también. Para no gastar la carta del arma. Puedo Vendetta y lo mato con la gente. ¿Ya? Creo que está mucho más a tempo esto, ¿sabes? Me quedo todavía con el arma. Con la pegada. ¿A quién le dispararé? En todo el próximo turno puedo jugar esto y esto. El Shao y el Zorro. Y sería buenísimo, ¿no? Creo que me gusta más así el mazo. Lo hago mucho más sólido. Yo este tema de los secretos y todo eso no me gusta. O sea, como él lo está haciendo. Me parece bastante maligno. Ah, ahora me gusta un poco más. Primero voy a hacer esto. Reelección. ¿Vale? Prefiero a mi cara, ¿no? ¿Ya qué? ¿Qué? ¿Por qué muere? ¿Por qué muere? ¿Porque tengo arma? Eso no tiene nada que ver, ¿o sí? No sabía esa interacción. No sabía eso, ¿eh? Creo que yo hubiera pegado hace rato con el arma. Creo que el arma no es tan buena como creía, ¿eh? Porque si estás ganando mesa, ¿no quieres? Interesante, ¿no? Creo que en ese sentido debería yo ir simplemente a cara. Antes de poblar la mesa. Porque el turno donde ya yo no quiero que se me regrese. Madre mía, esto lo roto, ¿eh? Yo esa carta como le tengo miedo. Me respeto. Este es el mazo de cazador. ¿Tengo para matarlo? Sí, tengo para matarlo. Menos mal que lo hayan atracado, ¿no? Pero ya me podía matar el próximo turno. Yo peto una carta muy corta, ¿no? Pero el próximo turno me mata regalado. Regalado, ¿eh? Vamos a ver otra partidita con este. Que me gusta más, ¿eh? O sea, me está gustando un poco más como vamos direccionando al mazo. Mucha madre. Están viendo el tema de los burlots un poquito, ¿eh? Me quedo creo que siempre con el matón, la rotera, la gargolenta. Y el eviscerar no está mal para la legendaria. Me voy a quedar el eviscerar. Creo que va bien. El arma es súper bien para la legendaria. Creo que este arma en este meta va muy bueno, ¿eh? Puede verse bastante, ¿eh? Lo único duda que yo tengo de este mazo es que no tener algo en turno 1 no me gusta tanto. No me gusta del todo. Vale, eso es comenzar mal. Fíjense, si hubiera tenido ya otra clase, puedo aprovechar esto un 3-4, ¿no? No sé si pegar... Sí, vamos a matar esto. No me gusta que llene burlots. Madre mía. Madre mía. Eso sí no me gustó. Ya. O sea, tengo dos peritas que ojalá pudiera utilizar. Y el matón me lo va a matar gratis, ¿eh? Valga la redundancia, ¿no? Déjame pensar. El emisorero lo quiero usar para la legendaria, ¿eh? Supongo que igual lo voy a usar matón, ¿no? No estoy nada claro. Es una lástima. Claro, en este mazo sí creo que abanico y entra perfectamente. Madre mía. Eso sí me ha doliado. No tra... ¡Guau! No hace más nada. Ahora sí está bien esto, ¿eh? Porque claro, ahora saco esto... Y ya vendí tabalecero, ¿eh? Es que es una maravilla. De aquí quiero... Supongo que es polimorfia, pero madre mía. Son todas malísimas. Pero malísima polimorfia es muy cara. Vale. Entonces vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Y está sobrecargado, ¿cierto? Vale, perfecto. Está sobrecargado. Un gran turno, ¿eh? Toda la cara, ¿en serio? ¿Qué es eso? Transforma un lugar liado. Madre mía, ¿eh? Rolo de bichito, ¿eh? Vale, lo vamos a matar con eviscerar. Después saco la perita. Y es ahora yo cuando tomo ventaja, ¿eh? Perfecto. ¿Qué es esto? Silencia un enviro con preocupación. ¿Por qué hace esto? Ah, supongo que lo aguanta, ¿no? Vale, es ahora cuando yo tomo ventaja. Sí, sí. Es que es muy bueno. Un 3-4 de maná con rush es demasiado bueno. Es una carta muy buena. Creo que está bien, ¿eh? Aún así creo que este match es desfavorable por el tema de que eso es más agresivo, ¿no? Con muchos bichitos 1-1, 2-1, baratitos. Y a mí... Al picaro sufre mucho con eso. No he visto todavía cómo se está armando el de... Perfecto, eso me lo llevo prácticamente gratis. No me busco nada de eso. Voy a traer arco y poder... Aquí quiero tradear lo máximo posible. Solamente tiene 3-4 cartas. Tengo todo el tempo de la partida. Lo que pasa es que he tragado mucho daño. Perfecto. Estamos buenísimos. Y creo que no vale la pena no sacrificar el tema del espionaje, ¿eh? Creo que no vale la pena. Creo que tengo una buena versión. Obviamente, a ver... Hay que probarlo. Esto sí es agresivo, ¿eh? Solo un... Visceral... Creo solamente por los compañeros animal. Pero creo que solo uno es suficiente. Voy a dejarlo así. Ok. Riding party. Buena pelea. Admito mi derrota. Ok. Vamos a ver otra. Vamos ganando. Son 3-4 seguidas, vale. ¡Mayed! ¡Contra Rastakhan! ¡Ven a estar ante el rey Rastakhan! Nadie escapa a mi furia. ¡Ven a estar ante el rey Rastakhan! ¡Ven a estar ante el rey Rastakhan! Me quedo en el zorro porque tengo la vendetta ya y así combino estas dos. Por razón, quizás... Voy a ver si por razón es necesario dejarla, ¿eh? Quizá agarrar un Epirocoste 1 No está mal Como se están bien Un burloks Usar un cangrejo No tengo ni idea Si sería bueno Sería muy situacional ¿Vale? Para eso me he guardado La puñalada Y creo que me equipo Así de sencillo No voy a pegar Porque voy a necesitar Las pegadas La verdad es que no va mal Yo creo que esto Tiene buena pinta La vendetta es Hacia una cartaza Vale, perfecto Creo que en todo caso Mató al murlok Con otra puñalada Le vuelvo a un esbirro aliado Y lo otro Eso no está mal Puedo matar esto ¿Pegar a esto? Puede ser No, creo que no hace falta Robo un hechizo de tu mano Eso ya es súper lento Puedo cambiar el arma ¿Seguro? No, lo mato con vendetta Y juego turno 4 Sencillo Vendetta es muy buena Y la veo Una rotura Porque ahora Solamente tienes que tener La carta en tu mano No tienes que jugarla Tiene pinta de que ser Algo más lentico ¿No? Entonces quizás El palabra prohibida No va mal El secreto Situacional Y esto Demasiado No hay palabra Le puedo sacar valor aquí Traigo aquí Y vendetta Es muy bueno He ganado todo el tiempo La partida Carta como la vendetta Y todo eso Es muy bueno Por el lado Otra vendetta No tengo ni idea Qué hacía Creo que voy de toda cara No me preocupa De ese totem Dale Lo otro que puedo hacer Es simplemente equiparme El arma No tengo ni idea Ahora si tengo una mano Menos parada Creo que me puedo equiparar El arma Y simplemente ir a la cara También Sí Puedo empezar a ir a la cara Y rushearle Creo que está bien así Me gusta Me gusta mucho Este mazo Tiene buena pinta Yo el tema De los murlocs Sigo dudando Y bastante Me voy a ser sincero Sigo dudando Bastante Y el arma No creo que vaya bien En ese caso Fíjense Ahora hago tradeos Eficiente Pego todo Y me devuelvo Algo con el arma Es que es rotísimo Vale Vamos a hacer los tradeos Hombre Y si voy a la cara Son 7-11 No Creo que voy a ser Es murlocs El momento que empieza A perder la mesa Ya perdió todo Tradeo aquí Creo que cualquiera De los dos Me lo quiero revesar Y vamos a sacar otro Es que es muy bueno Creo que esto tenga sentido Esto quizá para la provocación No está mal Y es porque es baratito Creo que es bueno Jugar moneda Sobre todo para dejar El matón De una vez Quiero seguir ganando Mesa Ya Perfecto Quizá hubiera curado Aquí todos Sí pero no me preocupa Para que no me maten Pero no me preocupa Son murlocs Bichillos pequeños Que no sirven de nada No tengo un área Eso sí Pero yo creo que ya Ahorita me puedo pensar Ir toda cara Punto Random Party Perfecto Vamos a hacer esto aquí Para activar Random Party Perfecto Y luego el arma Cierto Voy a jugar el arma Juego con estos provocares Y ya lo tengo listo Ya Oh Ansia de sangre No sé si me llega a matar Yo creo que no Cierto 10, 14, 15, 19 En 20 Por allí 15, 19, 20 No me mata todavía Tiene que tradear Y además tiene que salir Algo de preocupación Madre mía Qué suerte No, no Tengo para matar Tengo A ver Le salió suerte Pero tengo Los probazos Y todo ese tipo de cosas Pero madre mía Bastante bueno Con este vaso Bastante bueno No me mata No me mata Me mata No, no me mata